El conductor asegura que no se dio cuenta que había atropellado a una persona. En un breve contacto con la prensa, Félix Olmos Vega, quien atropelló y mató a una funcionaria del servicio de recaudaciones del municipio cruceño, indicó que en el momento del hecho no logró ver a la víctima. ¿Qué le puede decir a la familia? No, la verdad es que no hay nada, nada, nada. No, no, no. Decirle algo a la familia, hay una persona fallecida. No, no, no he chocado nada, Dios. El aprendido, quien no quiso dirigirse a la familia de la víctima y quien tampoco explicó por qué no auxilió a la mujer luego de colisionarla, será imputado por el delito de homicidio en accidente de tránsito. ¿Por qué? Porque yo no he hecho nada. ¿Qué fue lo que pasó entonces? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Se te cruzó ella en ese momento? No, no, no he impactado nada. En medio de las interrogantes planteadas por los medios, Félix Olmos Vega, en compañía de dos funcionarios, fue llevado hasta las celdas de la unidad operativa de tránsito a la espera de su audiencia cautelar. Hay una persona fallecida, ¿qué le decís a la familia? No le decís nada a la familia. Está repetido por lo que ya está pedido. El conductor fue imputado por homicidio en accidente de tránsito luego de prestar la declaración ante el Ministerio Público. Ha tomado la declaración informativa y va a ser puesto a disposición del juez para la respectiva audiencia cautelar y definir su situación jurídica. ¿Por qué delito? El delito es homicidio y lesiones gravísimas en accidentes de tránsito, que está tipificado en el Código Penal. No puedo darle esos detalles, eso está en la declaración. En la declaración él indica que ha impactado, eso es lo que nos lleva a que determinemos que él es la persona, pero está sujeto a investigación. ¿Él ha dicho si se cruzaron algún funcionario o bajaron de golpe? No, no ha hablado nada acerca de otras personas.